3, 2, 1, al aire Aquí está Cristian Nodal, está también los dos grandes hijos del gran Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo Aguilar Pero tenemos aquí a la maestra de Cristian Nodal desde la ciudad hermosa señores de Encimada ¿Te acuerdas de la maestra Dulce? Sí, 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 sí Hola Cristian Hola Dulce, ¿cómo está? ¿Cómo está maestra? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí nomás quería recordarle todo lo bueno que hice con usted antes de hacer los comentarios En mi clase No, 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 yo sé que no tiene nada malo que decir Maestra, entonces maestra Dulce, tengo entendido que Cristian Nodal Estuvo con usted en la clase y él en vez de estar haciendo la tarea estaba escribiendo y haciendo dibujos y lagartijas Bueno, más bien Cristian siempre estaba ocupado en su proyecto de vida Escribiendo Teníamos que quitarle su libreta Para que dejara de escribir sus canciones y ahí se acercara un poco a platicar De lo que él hacía y de lo que él quería hacer No, no, para que vean, para que vean, no es como que, no es como que era mal estudiante Simplemente como que en mente siempre traía mucho lo que quería hacer y en ese tiempo era una etapa de mi vida donde estaba funcionando las redes sociales y todo esto ¿Qué edad tenías? Tenía 16, 16 años Entonces, era una etapa que... En 2015 Ah sí, en 2015, sí, te acuerdas que yo le dije, sí, es que ya no, ya ni me acuerdo en qué año vivo a veces En el Colegio de las Américas, Cristian Sí, 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 en el Colegio de las Américas, sí, sí, sí Sí, sí, sí Me dice nada Sí, 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 sí ¿Alguna vez le puso orejas de burro? No, claro que no, no fue necesario Ok Para las otras materias sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí No voy a hacer mención de otras materias Ok gracias a ver Cristian tú eres muy honesto dinos qué pasó en la escuela campeón porque tenemos a la maestra mira en la escuela yo me acuerdo que la maestra me da muchos consejos porque estaba muy enamorada de una ya se cuenta yo iba entrando y la otra muchacha iba saliendo y aparte lo de las canciones y los dibujos es cierto mientras todo el mundo estaba pues estudiando yo estaba dibujando o escribiendo canciones o así yo me metía en mi papel y si a veces que me quitaba el cuaderno o me decía oye Cristian y esto de qué es y era una canción y me da vergüenza decirle no pero sí yo sé que sí me portaba bien y la maestra se portó muy bien canciones y cartas de amor maestra no más con canciones estaba bien estabas enamorado en la escuela de 16 años sí mucho ¿de quién? de una muchacha su nombre sí ¿cómo se llamaba maestra? ya no me acuerdo ¿de cuál le estás hablando Cristian? tan 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 porque Leonardo también tienes un alegre chabaco ¿eh? Leonardo donde pone el ojo pone el hijo como Gavino Barrera con hijos por donde quiera no lo puedo dejar en evidencia claro entonces ¿cuántas novias tenías a los 16 años cuando estabas con la maestra Dulce? tuve dos novias una que se llamaba Maylin y otra que se llamaba Lisa al mismo tiempo Lisa Fernanda Lisa Fernanda ya ves la maestra esa maestra maestra Dulce de antemano le agradezco mucho pero alguna vez le llevó a Cristian o dale alguna manzana para que le pusiera una mejor calificación no hubiera funcionado ni con la manzana pero así con su con su actitud y con lo que trabajaba en clase no hubo necesidad que bueno ya ves ya ves estoy buscando puras manchas ahí a ver que me sale y más claro de otros maestros estamos hablando de esa materia maestra de conocer un poquito más de Cristian Nodal para que la gente sepa que el chamaco fue a la escuela y que además se dedicaba a lo que es su pasión a escribir canciones y a cantar y enamorar a las chamacas eso aunque no era lo principal y siempre se anotó aquí en la escuela ok pues le agradezco mucho con mucho cariño que le quería a tu maestra Cristian no hombre que muchas gracias por cada consejo que me dio y pues porque ella me tiene mucha fe ella me decía yo sé que si vas a alcanzar a ser alguien yo sé que si vas a hacer eso pero enfócatele porque el estudio es muy importante es una base y mira si haces esto pues vas a tener más se te van a abrir más puertas vas a tener más capacidad y pues son cosas que me han servido mucho y ya saben a todos los de la escuela a todos los maestros menos la matemática los quiero mucho porque la matemática no no compadre eso eso si no no sale gracias maestra que Dios me la bendiga a usted y a todos los maestros ahí de la escuela y a todos los alumnos gracias igualmente a todos mis compañeros también gracias ay mamuchón y a las chamacas que pasa con las chamacas que tienes enamorada no no ya son ex amores ni se les saluda ni nada o sea que los desprecias como este como más o menos el perro despreciado mauchón así como me despreciaron a mí ahora ya pues me toca despreciarlo ay pobre pobres muchachos no no es cierto estoy jugando el show de piolín el show número uno del país chau chau